en el cielo, aleluya, por tanto, aleluya, hay un secreto en la alabanza, y es que cuando abrimos nuestra boca algo sucede, es que cuando adoramos a Dios aún sin querer abrir nuestra boca, porque llegamos cansados, porque llegamos angustiados, porque hay pereza, aleluya, hay un poder en la alabanza, y lo que Satanás me nos preció se nos dio a ti y a mí, aleluya, fíjate que cuando él es expulsado del cielo, es porque quiso ser semejante a Dios, entonces él menospreció el cargo que se le había dado en el cielo, adorar, se encargaba de la adoración, entonces allá en Génesis dice que Dios dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea que tú no solamente tienes lo que Satanás menospreció a la alabanza, sino que tú también tienes la semejanza de Dios, y por eso Satanás te hace la guerra, y por eso Satanás te hace sentir que tú no eres nada, porque tú tienes la semejanza de Dios, y porque tú tienes lo que él menospreció, una boca para dar sacrificio de alabanza, aleluya, por favor adora, porque él se mueve, porque él se mueve, adora, adora, porque él se mueve, adora, sujeta en los propiesos en el camino y llorado y sufrido por lo que he vivido, que emboscoado y señalado y no han comprendido. Que no es fácil caminar cuando estás herido, que las fuerzas no te dan y estás deprimido. Pero en medio de tu prueba, recuerda que te persigue una palabra, te persigue una promesa. Tú estás atado a un propósito, tú estás atado a él, llorando yo en mi habitación, le pedía yo al Señor, quita de mí. Él me respondió, tan solo vas atentirá y mi poder en ti se perfeccionará. Tan solo estás quiero sentir y reconocer que no soy Dios y mi palabra en ti. En ti se cumplirá, te persigue una palabra, te persigue una promesa. Estás atado a un propósito, tú estás atado a él, te persigue una palabra, una promesa. Una promesa, una palabra, una promesa. Una palabra está sobre ti. Una promesa. Una promesa está sobre ti. Una palabra está sobre ti. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Está sobre ti. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Oh, una palabra. Aleluya. ¿sabes qué? yo tenía una crisis de identidad donde el infierno había desatado una palabra sobre mi vida pero el cielo también había desatado una entonces había una guerra entre el cielo y el infierno pero el Señor siempre me dejaba saber algo a donde quiera que yo iba y él me decía tú eres mía yo te puse nombre yo te escogí yo te separé para mí y una joven marchada por el mundo abusada sin número de veces desde los seis años nos encerraban en una habitación a mí y a mis hermanos nos ponían películas pornográficas nos sacaban les sacaban a mis hermanos y me dejaban a mí para abusar y crecí con una crisis de identidad tenía un odio en mi corazón terrible cuando conozco a Dios a los 13 años no era lo único que había experimentado en el mundo crecí en un hogar difuncional yo veía como la droga se endecaba en mi casa yo veía aleluya y no estoy resaltando esto es que quiero dejarte saber aleluya que si hoy yo te estoy cantando que hay una palabra que te persigue es porque yo lo viví aleluya mientras yo creía que mientras yo creía que yo no tenía solución mientras yo decía yo no valgo yo no sirvo aleluya yo no seré nada en esta vida yo era una joven reverde yo era una joven que le faltaba el respeto a los maestros aleluya herida en el camino y estas cosas en mi juventud provocaron que yo fuera bien ambivalente en los caminos pero el Señor me decía yo te estoy moldeando yo te estoy dando la capacidad yo estoy fortaleciendo tus emociones porque yo haré de ti algo poderoso aleluya y lo que el hombre me ofreció lo que el hombre dijo esa no se levanta más Dios dijo mentira hay una palabra hay unas rodillas que oran hay unas rodillas que claman y mientras yo acabo de ir a la depresión mientras yo pensaba que Dios no se ha acordado de mí a mí una madre con esperanza clamando a mí un Dios diciendo hay una palabra hay una palabra hay una palabra sobre tu casa hay una palabra sobre tus hijos hay una palabra si tú piensas que se murió sopla, sopla, sopla porque el fuego cuando tú le soplas lo viento se arriba y esa palabra lo que quieras que tú te metes te persigue te persigue una palabra está sobre ti una palabra está sobre ti una palabra está sobre ti una promesa está sobre ti una palabra está sobre ti los puños una promesa está sobre tu casa Y tú la vas a ver cumplir Porque si él lo dijo, él cumplirá Si él lo dijo, él lo va a dar Si él lo dijo Si él lo dijo, él cumplirá Si él lo dijo, mis ojos verán que así será Si él lo dijo Si él lo dijo Si él lo dijo, mis ojos verán que así será Que se ha sacado una palabra Dale un aplauso al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Aleluya Termino esta parte Con esta alabanza, gloria a Dios Que me identifica mucho Aleluya Porque fue duro lo que me tocó vivir Aleluya Después de conocer al Señor me aparté Satanás me tendió una trampa Y yo pensaba que yo no me levantaba Aleluya Pero llegó Jesús El cuarto hombre se metió a mi vida Y dijo, de esta yo te saco Aleluya Porque es que mucho nos gusta oír Del propósito de Dios De su presencia Aleluya Aleluya Y ya Dios no encuentra Señor, escucha El plan perfecto Lo que me has declarado No quiero recordar Momentos vividos Ni la gloria pasada Dios Mi alma a ti clama Está necesitada Y de un toque de ti Necesita Aquel Que dividió el mar en dos Al que solo con su voz Calmo viento y azote En medio del mar Al que todo lo hizo bien Al que dijo aquí estaré Nunca te dejaste Acuérdate Aleluya 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 Sobre tú Y sentí Un vacío en mi vida Yo pensé que no podría Que de cierto moriría Y sentí un vacío en mi vida Yo pensé que no podía Que el desierto moriría Pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Todo cambió cuando llegas Todo cambió pero llegaste tú Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y sentí un vacío en mi vida 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 Hoy ha caído el enemigo, el infierno era vencido, y quién podrá, y quién podrá, y ningún principado, y mi alma te sale, y mi alma por nada, quién podrá. El infierno, el infierno debe sacarlos, y quién podrá, 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 y quién podrá contra su reino. y 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 así que cuantos pueden tirarle un besito a al padre el hijo y el espíritu miren y usted tiene que enamorarse de dios si usted no está apasionado por dios en este tiempo usted tiene problemas grandes esto es tener una relación seria con dios personal cuantos pueden alabar a dios y esos son los que van a sobrevivir el último ataque cuantos van a dar a dios ahora vamos levanta las manos abre la boca y amor quiero ministrar quiero ministrar quiero ministrar busque la vida de donde usted está rapidito puestos de pie en reverencia busque la escritura yo perdí a la visita si hay algún amigo aquí sé que hay amigos aquí gloria a dios sabe quien te invitó dios me invitó mi papá me invitó mi tía no 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 te invitó dios tu estas aquí porque dios te trajo hoy si tenemos casa llena esto es para que este hermano esto es para formar un revolución que el infierno tiemble que le de migraña a satanás busque la biblia rapidito nos vamos básicos quiero ministrar yo quiero unir la familia los matrimonios no se puede ir nadie sin la oración final nadie 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 busque la biblia rápidamente marcos 5 25 marcos 5 25 marcos 5 25 búsquelo con su manita y con su boca no puede seguir alabando a dios marco 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 leemos así con mucho respeto toda reverencia la gloria del padre hijo y espíritu santo el pueblo dice la iglesia dice marco 5 25 al instante la fuente del flujo de la sangre de la sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad r Bennett mateo 5 25 ya lo escuchó рийš 5 25 este marco también pero no fuimos por ahí padre en el nombre de jesús dios grande dios bueno dios de poder de pideos que impacté el pueblo que sane que levanta que alimentes que rompa cadernas dios mío Robinson joe donde yo no llamo usted hace lo que yo blanco señor el que está cansado de refuerzas nuevas el que esta enfermoico el que está abatido el que da caido levántalo sustentalo en el nombre de jesús matamos todo poder del diablo y lo echamos al infierno que fluya la libertad de tu espíritu en el nombre de Jesús gracias papá amén amén y amén ¿cuántos pueden adorar al Señor? amén tome asiento tome asiento pero no dejes de alabar al Señor no dejes de alabar al Señor perdón el texto hermano es que la Biblia no es la que uso y a la mía yo la abro y predica sola oiga bien toca el que está a su lado y dígale hoy Dios lo puede hacer vuelve y toca mírelo bien serio así de ojo a ojo aunque se atribule y dígale si tú no crees yo lo creo pero hoy te llevas el milagro dile hoy te lo llevas hoy te llevas el milagro dile dónde llevas la sanidad dile dónde llevas la liberación dile por Dios lo hace arábalo los músicos ya mismo hay que vamos a dejar que un par de coros hay un revolución vamos a ministrar yo vine a ministrar hoy yo puse a ministrar del pueblo ¿cuánto podría dar a la mano a Dios? ¿cuánto podríamos adorar aquí? levanta la manita sentado ahí que alabe, alabe, alabe que Él está vivo, Él está en medio de tu alamante por donación, aleluya gloria, santo mi alma te adora, te alaba, tú eres el grande el poderoso, nadie como tú poderoso en batalla mire, oye bien, vamos al grano ya la Biblia habla de una mujer que sufría de un flujo de sangre por muchos años escuchen dicen que esta mujer había gastado una fortuna en médicos había ido de los mejores médicos y nadie la pudo sanar parece que tenía dinero una mujer que gastó una fortuna es porque tenía mucho dinero pero buscando entre médicos, nadie la pudo sanar y dice que escuchó hablar de Jesús ¿cuántos han escuchado hablar de Jesús? te metes al supermercado alguien dice por allí el señor mesano te metes a la barbería y tú vas a escuchar a alguien diciendo wow, tuve una experiencia con Dios te metes a pagar la luz o el agua y vas a escuchar a alguien diciendo yo estaba enfermo, Dios mesano te metes por Facebook y vas a ver a alguien hablando de Dios donde quieras que te meta alguien va a estar hablando de Dios alguien, alguien va a estar hablando de Dios hay gente que compila este testimonio alaba Dios lo ha cambiado Él es el mismo de Él hoy por los siglos en Él no hay sombra de variaciones dice que escuchó hablar de Jesús y ella dijo si yo toco el molde de su manto voy a ser sana gloria 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 mire esto ella nos dijo yo quiero fotógrafo yo estaba mexicano más poquito en un evento por aquí y a veces unos jóvenes bajamos dos horas y media para gozarnos fílmanos aquí yo es que parón yo no soy farruzco ni soy yo no soy bad bunny ni tengo guía de conejo malo para estar filmando opógrafo bueno yo metí una fotito contigo pero un opógrafo eso como que no se ve de cristiano alabamos si puede no, no, no el pueblo tiene que entender algo no es el profeta no es el predicador es el Dios que usa el profeta y el Dios que usa el predicador detrás de quien usted anda yo te puedo dar algo limitado pero Dios te puede dar algo sin limitado entonces la gente a veces anda detrás del hombre y no saben que no es el hombre es el Dios que usa ese hombre es el Dios que usa ese profeta es el Dios que usa ese adorador es el Dios que usa ese pastor no podemos fijar la mirada en ningún hombre maldito el hombre que confía en otros hombres tenemos que fijar la mirada en Cristo ¿sabe lo que tuvo esta mujer? certeza ¿sabe lo que tuvo? convicción él es Jesucristo el hijo de Dios si yo toco el borde de su manto si tan solo yo toco el borde de su manto sus vestimentas el borde un poquito el filo de de su manto yo voy a ser sana hebreos 11 1 dice pues la fe la sentencia de lo que tú esperes y la convicción de lo que tú no ves no es una jeringosa ni un drama lengua ni un poema quiere decir que el que espere en el Señor aunque no tenga el milagro ya sabe que Dios lo va a hacer los que tienen fe están en una espera ¿sabe lo que es una espera? están en espera agábalos están en espera el que tiene fe está en espera en espera de que Dios le arregle el matrimonio en espera de que Dios le haga el milagro en espera de que Dios desaparezca el cáncer en espera de que Dios le sufra usted está en una espera pero confiando sabiendo que Dios lo va a hacer que mi hijo de hombre va a mentir Dios no va a arrepentirse él no pone su promesa por maldanzo lo que Dios promete lo cumple ¿alguien pone la bala a Dios? si tan solo yo toco el borde de su manto yo voy a ser sana yo voy a ser curada el flujo de sangre se va a detener lo que no hicieron los ginecólogos ni los doctores yo voy a ser sanada alguien puede adorarle alguien puede adorarle levante la mano arriba y avale a Dios mire una mujer que pierde tanta sangre tiene problemas la sangre es la gasolina que hace que el cuerpo funcione si no hay sangre el corazón no puede bombear los órganos no se pueden alimentar de oxígeno esta mujer con un flujo por tantos años 12 años tiene que haber estado hermano humanamente su cuerpo enfermo enfermiza tiene que haber estado anémica con tanta pérdida de sangre 12 años hermano es una mujer al mes cuando cae en su ciclo de reglas hermano a veces se ponen difíciles se ponen difíciles se sienten incómodas aunque tomen midol aunque tomen panadol aunque tomen todo lo que termine con dol alábanos si pueden esa sangre que pierden esa pérdida de sangre las hace sentirse incómodas les da jaqueca les da dolor a la cara les da dolor a la cara no quieren cocinar se sienten tristes o se sienten lloradas o se sienten desanimadas o se sienten afligidas hermano imagínense 12 años 12 años con esta situación pero usted tiene que aprender algo que esto no es por sentir la fe no tiene que ver con los sentimientos ni con las emociones la fe no tiene que ver con la capacidad de ver porque esto no es ver para creer esto no es sentir para saber que Dios está esto es creer para entonces ver y entonces sentir alguien puede agarrar aquí la gloria del Señor agarrar levanta tu mano arriba y agarrar la gloria yo tengo gente que anda conmigo mucho en la campaña siempre me hacen esta expresión chato mira se me pararon todos los pelos Dios está aquí y yo le digo aunque no se te paren Dios está porque eso son gente emocionales son gente que hoy tú los ves prendidos y mañana apagados son gente que tú los ves danzando y mañana sentados encurunados con una trompa de elefante en la última butaca porque se mueven por emociones son gente son gente como dijo Pablo que cualquier viento se los lleva de aquí se los lleva para allá agarrarlo pero los que tienen convicción los que confían en Dios son con perdón de lesión que nadie los mueve sino que permanecen para siempre tú tienes que entender aunque no entiendas aunque no sientas aunque no veas cree Dios está estábamos orando de madrugada en el monte era como las 5 de la mañana yo siempre que tengo evento salgo de viaje me meto en ese monte y me escondo allí un par de días antes no para que tengo actividades grandes y me gusta meterme solo porque el que lleva tiempo ya con Dios y tiene una relación con Dios no le gusta estar encurrido bueno, ¿cuánto le gusta estar con la esposa dándole besito y hay andojo de chaperones? nadie porque esa es tu intimidad ¿sí o no? esa es tu intimidad tu relación entonces yo aprendí una cosa que mientras más tiempo yo esté con Dios a solas más lo conozco más lo entiendo aquí puede alabar la gloria de Dios por eso dice entra en la recámara secreta en lo escondido que el Dios que te ve en los secretos en los escondidos que recompensa el público el público y entonces esto es como todo hay momentos que tú vas a sentir a Dios y eso ¡ah! a mí cuando Dios me toca yo cojo más que con un sale veñoso angelita brinco por encima de las marcas cojo salto me cojo a aquel que está allá endemoniado le caigo arriba le pongo las manos los pies pero el demonio se va y queda libre porque cuando Dios te toca cuando Dios te toca dicen los montes saltaban como colteritos y dice y dice que aunque la presencia de Dios te va a la tierra que va nosotros que somos huesos y carne cuando Dios nos toca ¡nos deshacemos! y cuando tú no sientes nada ¿quién hay que entender que Dios sigue estando ahí? esa es la fe la confianza la convicción la certeza es a la seguridad de no ver y no sentir pero saber que está ahí y estábamos en el monte llorando con los muchachos y se mete Dios y todo el mundo cogiendo saltando y brincando y es que a mí me gusta eso si tú te prendes ahí yo me prendo pero hay gente que no prende ni con la manigueta completa hermano y eso es terrible hay gente apagado que no daban a Dios atribulado que feo se ve un cristiano incrédulo por eso dice que no haga yugo desigual con los incrédulos nadie nadie pero nadie que no crea lo mismo que tú va a experimentar lo que tú ha experimentado nadie nadie puede la vaga a Dios la primera dos eso fue revolución pero la segunda dos había batallas porque hay dos de avivamiento pero hay dos que tienes que pelear por el avivamiento hay cosas que Dios te las pone en las manos pero hay cosas que Dios que Dios dice déjame ver si tú de verdad déjame ver si tú de verdad eres un guerrero hay cosas que tienes que pelear según cuando Dios te las da que cuando tienes que pelear sigue siendo el mismo Dios que con un padre nos castiga nos disciplina y nos enseña porque nos ama por eso dice el que busca Dios lo encuentra si tú estás enfermo y fuiste al doctor bueno gloria a Dios el doctor sabe pero no sabe más que Dios no tiene más más ciencia que Dios pero si estás enfermo viviente donde Dios en oración en ayuno creyendo sáname este cáncer sáname este cáncer pues tú ya has sido curado yo te creo y reclamo las promesas de Dios hermano el cielo se abre y tu milagro llega por la fe y el segundo día deja y da como de madrugada ya bien tarde y los muchachos me dicen ah pero aquí no se siente nada el día no conmigo mira ah pero aquí no se siente todo eso que para los pelos es el problema de que tú seas emocionalista ¿cómo se dice en inglés? repeat with me oh repítelo conmigo emocionalista emocionalista emocional oh my goodness tú no te puedes dejar impulsar por emociones tú no te puedes dejar impulsar por sentimiento es como cuando invitan un predicador famoso la gente viene para que le profetice y la gente viene para ver si es lo mismo que viene por YouTube alábalo y ¿sabes qué? si hermano cuando predica el de la casa está el mismo Dios alábalo miren las bendiciones más terribles yo las he recibido así miren las lenguas son una señal de que el espíritu está la ciencia los milagros las sanidades son dones pero el que tiene conocimiento es otra cosa el que tiene convicción fundamento esencia el que sabe donde está pagado el que tiene una posición estable esa ermita dijo me empujaste con violencia para que yo me cayera pero te equivocaste porque la mano de Jehová estaba conmigo o sea van a venir empujores grandes cuando el diablo te empuja te empuja con violencia pero el que está posicionado el que le crea a Dios el que conoce a Dios no lo mueve nadie no lo saquen de su lugar nadie y yo le dije a ellos siéntesen ahí cita cita para que siéntese que pasó pastor yo le dije ustedes no pueden crecer dejándose mover por emociones y sentimientos le dije ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todo la cosa y perverso quien lo entenderá pero dice que sobre todo la cosa que encuentre guarda el corazón porque la hermana la vida ¿por qué tú dices eso? porque la Biblia dice que las emociones y los sentimientos se recuentan del corazón y si es engañoso y perverso ustedes no pueden depender por lo que sientan porque hoy se van a sentir bien y mañana se van a sentir mal hoy se van a sentir contentos y mañana triste hoy se van a sentir alegre y mañana decepcionado alábalo pero en alegría africción tristeza enfermedad y traiciones siempre Dios va a estar ahí ustedes tienen que creerlo anda ustedes tienen que confiar en Dios alegría ay 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 perdón la vueltita mira nadie sabe esto después que yo salí de aquí el año pasado el año pasado el año pasado fue no el de ahora o el de marzo el anterior a mi casi me dan pagos renal nadie lo sabe llega a casa de la cruzada quinienta y pico de vida se convirtieron tres meses una gloria y nosotros gozando gloria Dios gracias llegamos bajamos del avión para un cultazo que se convirtieron en sesenta y pico de vida gloria gracias a ese dueño y cuando yo llegué a casa que me acosté por la mañana no me podía levantar aleluya me cuesta que descansa porque me he gustado duro desde que cumplí cincuenta años hermano que pasa es que me veo joven porque no tengo pelo y la gente me dice wow yo es tan jovencito siempre yo tengo cincuenta añitos como yo soy eléctrico me voy para aquí para allá y yo hago ejercicio cojo dos mil y entonces yo nada me los ando mirando así completito hago ejercicio nado tengo kayak tengo caballos de paso fino que paso en los montes metidos trepando montes por ahí para arriba me gusta todas esas aventuras para buscar a Dios y usted me ve siempre predicando activo usted tiene que estar activo el que tiene el espíritu tiene que estar activo aleluya y entonces me dice wow pues yo que juego hermano si me dejo el pelo si usted me ve cuatro días sin afectarme ya me parezco al primo hermano de Santa Claus la vuelta blanca pues yo en Asicado me afecto y la pastora me da mis cremitas y mis cositas de colaje me veo un pastor chic pero el que me ve sabe que yo soy el estico no me podía levantar de la cama no podía no se amane o no lo en el cuerpo y yo dije yo que prendo el COVID maldito COVID me hice la prueba tú no tienes nada me dicen me hicieron la influenza tú no tienes me hicieron nota que hay de algo que ataca los pulmones y tú no puedes respirar el pie se me olvida el nombre micropasma tú tampoco tienes eso yo wow me fui a hacer predicar esa noche y no podía mantenerme sobre los pies el riñón estaba tan deteriorado lo que estaba ya con daño 3B después está 4B y diálisis tenía mi riñón funcionando en 29% cuando veo un médico amigo mío le digo me está pasando esto hay texto vete coge yo salgo de viaje ya mismo de nuevo estás quieto con los viajes eso deja la gritería y las loqueras esas tuyas tienes que irse porque esto es templo del espíritu hasta malo me habló porque él no es cristiano y el templo a veces yo uso hasta los peñones y yo fui me hice los análisis cuando fui al otro día que los tenía me siento me dice siéntate se agaja la cabeza y esta señal es fea ¿qué pasó doctor? me dice ¿qué tú sientes yo? cansancio debilidad asfixiado me duele tu cuerpo aquí la espalda y me dice escucha bien ¿quieres? los riñones bien manos yo nunca he tenido bicho hermano yo nunca he bebido ron ni cerveza ni he fumado un whist nunca he fumado marihuana nunca me metió perico ni manteca ni heroína ni pepa ni pastilla nada yo controlaba los puntos de droga yo estaba bien endemoniado pero era endemoniado no de vicio tuve preso me acusaron de ser asesinato yo estaba bien loco pero de vicio nunca he sido persona de vicio siempre he sido deportista que me gusta hacer cosas sanas pero me descubrieron que tenía una válvula mala del corazón que nací con ella así y eso me subía las presiones desde pequeño y nunca me di cuenta las presiones tan altas porque como desde pequeño las tengo tan altas el cuerpo se adaptó y la presión tan alta me dañó el Señor yo puedo tener la presión en doscientos y pico y estoy normal le digo vamos a medir vamos a predicar vamos a la campaña porque el cuerpo se adaptó pude haber caído muerto en cualquier momento pero ella dijo una palabra aquí cantando y adorando al Señor que cuando hay una promesa de Dios sobre ti no hay diablo no hay demonios no hay satanás no hay infierno no hay brujería no hay satería no hay trabajo del diablo que se detenga el que prometió lo cumplirá y yo le dije ¿qué hago entonces? y me dijo toma es ahora me dijo tienes que ir corriendo para donde la nefróloga pero ahora está está grave y cuando llegamos donde la nefróloga que vio los análisis me dijo es que hace aquí un análisis más profundo si en un mes esta situación esta si te tengo que empezar a dializar y mis palabras fueron al diablo ¿qué? ¿qué? y yo digo ¿qué? no, no que a mí no me van a dializar me dieron un mes hermano y tú sabes que Dios es un Dios de jetos lo imposible para los hombres es imposible para Dios escúcheme ¿saben lo que yo hice hermano? me encerré en mi casa cancelé todos esos eventos me encerré en mi casa me encerré en mi cuarto prendí el aire acondicionado me tiré de cabeza allí aclamarle a Dios aclamarle a Dios bebiendo solamente agua al tercer día al tercer día estaba peor casi no podía orinar el día 5 suena mi teléfono a las 6 de la mañana la pastora está ahí y me llama un pastor dominicano de Trujillo Alto y me dice José Negrón y yo le digo amén Dios le bendiga y me dice saliendo de un retiro Dios me dio una palabra para usted y yo le di amén la recibo yo soy predicador pero recibo la oración y recibo la palabra que sea de Dios porque hay predicadores que están en un rango tan alto que tú no le puedes orar que tú no puedes profetizarle ni puedes decirle que soñaste porque ellos son los más usados y aquí hay que ser humilde el humilde Dios lo atiende el humilde Dios lo mira de cerca el humilde Dios le habla el humilde el humilde Dios practica con él y me dijo esto hay profetas de Dios todavía me dijo esto yo no te conozco visiblemente pero veo todos tus videos por YouTube siempre van años que siempre te sigo amén la gloria de Dios me dijo Dios me mostró un expediente médico ¿cómo? porque nadie sabía eso yo no soy de los que estoy poniendo por Facebook ¿estoy en el baño? ¿que no eres tú? ¿me estoy bañando? ¿tengo a pelear con mi mujer? mire hermano eso es una charrería de la gente sus cosas personales son personales lo importante el que tiene que saber que sus cosas personales es Dios no la gente yo soy bien personal en mis cosas de mi mujer y de mi familia y mías personales pues yo soy un hombre de Dios y no vas a llorar para maternidad mire hermano y yo le dije ¿cómo es? y me dice Dios me mostró un expediente saliendo de unos días de ayuno ayer un expediente médico y yo le dije ¿y qué decía ese expediente? ¿qué Dios le mostró? me dijo dos cosas tienes problemas con el corazón y me digo mira que certero mira cuando Dios revela cuando tú pides cuando tú gines cuando tú clamas cuando tú te escondes con Dios a alguien Dios va a usar cuando tú le crees a Dios a alguien Dios va a usar para resolverte el problema a alguien ay Dios mío espera y me dio tienes problemas con el corazón y me dio y vi un análisis de tu riñón en ese expediente que tienes un riñón bien malo pero el Señor me dijo que te diga que no morirás y él va a hacer el milagro en ti ya y me dijo yo tengo que llegar donde tú estás porque Dios me mandó a ungirte de la cabeza hasta los pies y para colmo todavía yo no había anunciado que salía de viaje y me dijo hay unos viajes te sientas como te sientas digan lo que digan tú te vas a montar en el avión y vas a ir porque Dios te necesita afuera yo dije no, ¿qué salió este hombre? no está por YouTube no está por Facebook no sale por los flyers es anónimo es como David cuando peleaban con los ojos y con los lejos de que estaba unido hay gente que Dios tiene un guía pero lo tienes conmigo para un tiempo predeterminado hay gente de Dios hay gente que Dios usa todavía me dijo me dijo yo puedo bajar para allá mañana ¿dónde nos podemos ver? yo dije bueno, en los haules ¿ustedes saben dónde son los haules? sí vamos a vernos allá a las 12 está bien, varón y yo me parqué ahí en los haules con mi esposa y como a las 12 llegó un negrito así con una señora dominicana con un coso de aceite así se bajaron del carro él me vayó tarjeta con el nombre yo le dije bueno déjame su número porque después lo quiero dar para la iglesia porque la iglesia que se va a venir yo no vine aquí a buscar para otra contigo no hablo nada destapó el aceite me bañó salte del carro y párate me bañó y con sus manitas me las metió aquí en los riñones y dijo señor lo que tú me dijiste lo que me mandé a casa yo lo hago y yo creo que ahora está sano me unieron me unieron me abrazó me besó aquí me besó aquí me besó aquí me dijo haz la maleta y vete pa' gloria a Dios salió largo camino te resta esto es un ataque del diablo para detenerte pero Dios siempre va a pelear por ti mire sabes que con gusto de ella ella siempre está conmigo en las buenas y en las malas cuando fui y llevé todos los estudios que me hicieron me hicieron estudios de las penas del riñón me hicieron estudios del fluir de sangre del riñón me hicieron estudios de orina me hicieron estudios a ver cómo estaban las arterias cercanas del riñón cómo estaba el diámetro del riñón si estaba lastimado si estaba engrosado si estaba el riñón hinchado si tenía una enfermedad genal aparentemente visible y cuando yo llego allí y le llevo todos los análisis a la doctora la doctora pega a abrir análisis y a mirar y se jazcaba la cabeza y pega a abrir análisis y a mirar y se jazcaba la cabeza yo desesperado acá del dios y a ver mi análisis y jazcándose y se hacía así con el pelo y así y entonces salió para afuera cogió el teléfono y no sé quién llamó Luis se sentó y volvía y volvía y los miraba 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 hasta que terminó y me dijo José y yo ah dígame ¿cómo te sientes? y yo aunque me sienta mal siempre digo me siento bien eso es malo pero yo lo creo amar a el tío con buena cara y el que tiene fe llama a las cosas que no son como si fueran pues yo soy así un loco pero ¿cómo estallo? bien porque si me grita te grito para atrás me siento bien I am good I am beautiful se paró y me dice ¿sabes qué? tu riñón está funcionando hace un mes 30% tenía daño 3 veces aquí está no entiendo cómo en un mes tu riñón está funcionando 100% como el de un nene de 15 años me dijo tu riñón está nueva el flujo de sangre el riñón está nuevo los riñones están como si fueran un niño y yo le dije ¿qué hago entonces? me dijo se fue el expediente le puso un ok toma lárgate de esquino te quiero ver hasta ver lo que viene hay que poder la barra son dos doctoras la otra doctora es creyente y me dijo donde quiera que tú vayas llévate estos papeles y muéstrale a la gente que Dios se servirá pero ya tú estabas para una diálisis el riñón es el único órgano en el cuerpo que se puede detener el avance de su enfermedad pero que vuelva para atrás a sanarse como pasó contigo no me dijo eso fue el señor tan terrible pregunta a la pastora que está ¿y qué dijo ella? hay que testificar vamos a hacer un live yo le hice un live como de 20 minutos con la doctorcita y todos los papeles diciendo Dios lo hizo que una doctora diga Dios lo hizo que un médico diga Dios lo hizo que un médico y un doctor renuncia a la ciencia para darle gloria para darle gloria al señor tú puedes agradarlo agábalo con libertad no es cantar de fe es vivirlo no es platicar de fe es que cuando te pase lo viva es que tú la crees a Dios que aprenda a creer a Dios poderoso y yo dije wow terrible poco a poco se me fue quitando todo sin nada ese oligar se me quitó el dolor de aquí se me quitó el dolor de allá debo ver tu un día por la mañana me levanto como yo soy me siento bien estoy bien salto y ya y a las dos se muera ¿qué para acá? o sea creerle a Dios vale la pena la Biblia dice cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra hallará fe en la tierra el problema que tenemos muy hermanos es la comodidad que ha tomado la iglesia eclesiásticamente el tiempo está moderno y nosotros como iglesia todos nos hemos acostumbrado a lo cómodo la Biblia dice que no podemos ¿qué? convertirnos estos tiempos en estos siglos no podemos convertirnos estos tiempos ni a la sazón de estos tiempos dice la Biblia porque somos que peregrinos y extranjeros estamos aquí pero en nuestra ciudad aquí es el cielo entonces la gente habla de que Dios hace milagros en los 70 en los 80 en los 90 Dios hace milagros ahora la semana pasada vi una mujer soltar la silla de ruedas antielota vomitando un cáncer eso fue ahora yo reprendo al diablo cuando la gente niega la existencia de la fe Dios se movía antes y se mueve ahora y se mueve mañana el problema no es de Dios es de los hombres dice que el que busca a Dios lo encuentra el que busca el milagro con fe se lo lleva Dios está presto para hacerlo la vida dice que esta mujer como estaba enferma como estaba con ese flujo con esa debilidad se metió entre la multitud y tocó el borde del manto del maestro y dice que el flujo de aquella sangre se detuvo en el instante el flujo se paró y fue sana ella trató de esconderse y trató de esconderse alábalo si puede y Jesús le pregunta a Pedro quien me tocó y Pedro le dice maestro la gente te apriete y te toca tanta gente que hay aquí y tú preguntas que quien te tocó y Jesús dijo no sentí que salió virtud de mí sentí que salió poder de mí alguien con fe me tocó alábalo alábalo cuando usted cree que el cielo se mueve a su favor cuando usted cree que el cielo se abre y desciende el ángel cuando usted cree que recibe el milagro cuando usted cree que Dios lo hace cuando usted cree Dios se manifiesta y dice que ya no pudo esconderse y levantó la mano y dijo fui yo quien te toque fui yo sabes lo que le respondió Jesús vete en paz tu fe te ha sanado ¿sabe cuánta gente necesitan paz? entiende con una mujer al culto de soliedad tengo cáncer mi familia mi esposo no lo sabe mis hijos no lo saben se usaron de comunicar ¿cómo hago negro? ¿qué hago? y yo yo quiero que dé un mensaje y yo tú lo crees con eso hasta porque lo que tú crees tu corazón lo confiesas por la boca y no hay diablo que se te pague del medio tienes que oír el cáncer tienes que oír la diabetes tienes que oír los tumores tienes que oír agábalos si puedes el problema en los huesos el problema en tu corazón cuando tú crees Dios se mete por la llama de Cristo hemos sido curados es promesa para la iglesia es la mejor medicina y yo le puse la mano miren es que cuando la persona cree yo solamente le puse la oración de fe sale el enfermo si hubiese cometido pecado le será perdonado la oración de fe solamente yo le puse la manita y grité y me volví loco nosotros tenemos un estilo de predicar nosotros los bolivos tenemos un estilo de predicar bien fogoso la mayoría pero el día que yo no pueda gritar Dios va a seguir haciendo los milagros el día que tú me veas lanzando y cogiendo Dios va a seguir haciendo los milagros porque no es con la fuerza del predicador es por la fe que tú tengas en el Dios que hace los milagros alabar alguien puede alabar no es el nombre del predicador no es el nombre del profeta no es el nombre del cantante aquí tiene que ser el nombre de Dios levanta ese nombre se lo abre para la rodilla alguien puede alabarlo a la soma siento algo de Dios lindo aquí mire entonces sencillo ya voy a acabar porque quiero dar déjenme las puertas nadie salga la joven 54 ay 54 bien si la iglesia vuelva a creer si el pueblo vuelva a creer vamos a ver cosas sobrenaturales de Dios hay un mensaje que yo tengo que lo predico poco que le puse como tema cosas malas que le pasan a gente buena por ejemplo hay gente sana pero no buscan a Dios le dan cáncer y se convierten que Dios no sabe hay gente rica millonaria y no buscan a Dios se quedan pelados se van a quiebra y entonces tienen que buscar a Dios pelado o sea Dios va a tratar de que tú creas a la buena o a la mala si no crees a la buena te va a enseñar a creer a la mala pero si no crees no se te puede creer ¿verdad? mira es tan profunda la fe que dice una sola fe un solo mediador pero es tan profundo este mensaje de fe que hasta para tú convertirte para la salvación tienes que creer dice el que crea y se bautice será salvo el que crea ¿cómo te vas a convertir si no creíste que el hijo de Dios que es el salvador? si no le creíste ¿quién ha creído este anuncio? ¿cómo te vas a convertir? si no fuiste convencido por la fe ¿usted me está entendiendo? esto es donde yo lo quiero llevar por muchos años el mensaje de fe se ha transversado y se ha utilizado como un monopolio yo estaba viendo mensajes antiguos de un plan predicador en los Estados Unidos en una gran convención y había más de 5 o 6 mil personas y muchos enfermos todas las primeras cientos de blanca y butaca eran gente consciente después eran cojos enfermos con oxígeno pero yo dije wow este hombre cuando vaya a meditar aquí se va a formar sin embargo ¿sabe lo que hizo? dijo póngase de pie con el mundo y el que está enfermo ayúdeme dijo ayúdeme a los que están enfermos ahí póngase de pie todo y ¿sabe lo que dijo este hombre? dijo todo aquel que crea traiga mil pesos traiga dos mil pesos y Dios lo va a sanar yo le voy a decir algo Dios no necesita de tu dinero para sanarte alaba Dios lo que necesita es que tú creas la fe no se puede usar como monopolio alábalo si puede ahora no alábalo mira pastor ni un milagro ni un milagro se llenó el altar de dinero hay que ofrendarle que dien mal y bendiga el que bendice un profeta que compensa al profeta recibe el que da recibe el que siembra cosecha probadme que los dienmos y la ofrenda no faltará bendición en tu casa hágalo porque usted ama a Dios hágalo por un compromiso con Dios pero no use versos bíblicos como monopolio para usted que dé el beneficiado porque se convierte en un falso profeta se convierte en un apóstato en un hereje entonces ¿de qué vale que el espíritu y el demonio no se salió allí si no se salió nadie o sea la fe no es la base del dinero la fe es la base de lo que tú creas por eso dice para el que cree todo es posible conforme a tu fe será hecho como creíste Dios lo hará ¿me está entendiendo? por eso dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de rol y doctrinas de demonios escucha bien no necesitas ser multimillonario ni necesitas ser millonario necesitas tener fe para que tu cáncer desaparezca para que tu tumor Dios lo sane para que tus problemas en los ticos de la espalda Dios lo sane necesitas creerle a Dios puedes estar pegado sin un centavo que si tú crees Dios te hace ese milagro que devuelve a tu esposo te devuelve a la esposa te devuelve a tus hijos te sana de la enfermedad que tenga porque es que está establecido que ahí no hay hermano no hay demonios que puede irse por encima de esa palabra para el que cree todo 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 es posible y ya y ya después la certeza de lo que tú pedís la convicción de lo que no ves es certeza es seguridad es confianza y es lo que necesitamos hoy Dios sigue siendo el mismo el Dios de Abraham el Dios de Dios el Dios de Jacob el Dios de Moisés el Dios de arte el Dios de hoy el Dios de mañana sigue siendo el mismo está presto para bendecirte el que cree se lleva el regalo de Dios yo quiero que usted se ponga de pie puesto de pie mire 5 si Marcos 5 24 si yo lo dije bien se equivocó usted lo está buscando porque para que usted estaba en materia y mi biblia lo hice un poco antiguo porque es una versión de 60 pero yo leí el texto correcto yo recibo corrección pero si no estoy mal no vuelva y lealo y arrepiéntase si me juzgo alguien de fuego mi alma está escúcheme escúcheme vamos a terminar para el que cree todo es posible Dios está haciendo cosas lindas la Biblia dice que en los últimos días vamos a ver muchas cosas de parte de Dios que no crea por la palabra que crea por las señales y son días de milagro aquí yo sé que esta iglesia está acostumbrada yo sé que el pastor le gusta el fuego yo veo los cultos y me tiro también mi riba sándal ya en casa veo los cultitos por los gallos me gusta gozarme que según se gocen conmigo yo me gozo también de la bendición de otros ministerios y de mis compañeros y me nutro también viviendo muchos servicios escuche bien todo el que está aquí yo quiero hacer algo bien especial primeramente va a moler por todo el mundo pero el que está aquí enfermo pásenme los enfermos los enfermos vigentes por ahí con muletas vigentes por ahí con bastones vigentes con creo que con un andador o algo los enfermos si usted tiene un cáncer si usted tiene diabetes si tiene alta presión tiene un tumor tiene un tíster pase mire aquí hay una hermana pasó con con una hernia con un limón aquí usted sabe que el hermano usa las camisas pegaditas y tenía y qué es eso y tengo una hernia grande y me sigue creciendo hermano comenzamos a morar y por allá ya cayó al piso sin nadie ponerle las manos cuando se levantó se volvió loca se levantaba hasta la camisa y dijo mira bájate la camisa ya no la tengo ya la hernia no la tengo Dios se la sanó allí frente a todas las personas desapareció la hernia aleluya o sea si tú crees Dios lo hace cáncer quistes problemas renales problemas de la vista de audición que duelen los pies tienes problemas las vértebras pasen los enfermos pasen pasen estás cojo pasa pasa no puedes dar a luz mira que me pasó algo muy bien terrible en Boston yo estaba en el altar predicando ya y le dije a unos amigos míos en un momento me dio un tú sabes ciencia cuando se mete Dios y me dio un olor a pamper me dio un olor a pamper aquí huele a pamper y la pastora estaba sentadita ahí la pastora y empezó a reírse como que huele a pamper como que huele a pamper hay alguien esperando hay alguien que no puede dar la luz hay alguien que no puede alumbrar que no puede tener el hijo y pasaron un montón de personas por las que usted no sabe qué pasó lloré por todo no sé qué pasó con ella pero la pastora me dijo no vas a volver más a predicar aquí al mes y medio nos llamó de gron y estaba por allá por el Massachusetts y me dice no, acá no el pastor quiere que venga pero yo no qué pasó pastor mi amigo mío me dijo estoy preñado estoy preñado de nuevo de gron yo sigue tejiendo sigue tejiendo hermano Dios es terrible Dios lo hace Dios se mueve tiene problemas con los ovarios Dios te los arregla tiene problemas con la matriz Dios te las arregla tiene problemas con las torres a un Dios te las arregla eres estéril Dios te pone a parir dice mi tierra amor una mujer estéril pase 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 quien más frego quien más aleluya siento la bendición de esta paz fundiendo aquí Dios 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 con qué usted llegó ahora mismo le duele mucho la espalda ya Betty usted hermana miren miren usted ah qué linda le voy a dar un besito Dios la bendiga ¿qué tiene ella? usted parece a mi abuelita ay Dios me la curia yo sé tiene mojera poderoso yo voy a dar una foto con el señorito mi abuelita se llama Ana ella tiene casi 100 años y está como un hombre para la edad que tiene y me dicen no que ella casi no pues yo llamo abuela ¿quién es? José de mi vida y yo mira que dicen que tú mira abuela esta gente se pierde en ellos pero tú no muchacha fue la que oló por mí para que Dios me sacara de las calles y cada vez que yo llegaba a la casa de madrugada a las 4 de la mañana ya estaba en el baño sentada en una butaca mirando por la ventana clamando para que el diablo no me matara y todavía está viva yo digo señor dale dale vida porque dicen que que a un Jesús venena fruto con vigor y fuerza para testimonio que la gente de Dios no hay diablo que termine con ellos wow que tiene con usted su barriga con qué lo alabamos gloria es real gloria a Dios gloria tú crees que Dios lo hace tú crees que el señor lo hace hay un toque de Dios sobre él que tiene usted nada curioso increíble ¿qué tiene ella? la asiática ¿y usted? su pierna ¿usted? ¿y usted? ¿usted? ¿y usted? ¿a ven usted? ¿a ven usted? wow diálisis él que está por acá ¿usted? wow ¿nadie tiene usted? ¿qué condición tiene? ¿qué condición tiene? muchas condiciones yo quiero que usted levante la mano arriba levante levante la mano ¿qué tiene ella? ¿qué tiene usted? ¿qué tiene ella? ¿usted? el cuello hay un montón de malicia que te persiguen y te atacan también se baja el de ti oye en el nombre de Jesús demonio vamos un espacio aquí yo quiero que quitar por ella un espacio en el nombre de Jesús lo que te atormenta lo que te molesta se va difriendo ahora todo espíritu del diablo todo espíritu de enfermedad ¡fuera! ahí está libre ¿cuántos pueden alabar a Dios? se fue lo que la conectaba se fue alaba levante la mano levante la mano los músicos listos vámonos los músicos listos que nos fuimos cuando yo le diga cuando yo le diga que listos ahí para disparar levante la mano arriba diga conmigo ponme de alta señor señor hoy yo creo que usted me sana diga que le prendo todo espíritu de enfermedad que me ataca ahora ahora por las llagas de Cristo están sanos 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 están sanos por las llagas de Cristo se va ese babón en tu espalda ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se va la enfermedad, se va la enfermedad, se va la enfermedad, se va la enfermedad, se va, 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 Ahora, 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 ahí está la opción, 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 ahí Como me dice Vengan a la gloria 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 Es un señor linda ganando aquí Es un señor linda ganando aquí Que aún se habilita cayendo aquí Dios te da fuerza Dios te fortalece Dios te da fuerza como hace el cúmulo Recibe 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 Recibenos Recibe 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 ¡Recibe el milagro! ¡Recibe el milagro! ¡Recibe el milagro! ¡Recibe, recibe! ¡Recibelo ahora y recibelo! ¡Recibelo tu milagro! ¡Se vuelve la unción, amigo! ¡Recibe el milagro! ¡Se van los demonios a causa del unción! ¡Se van los demonios a causa del unción! ¡Se van los demonios a causa del unción! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Se van, se van, se van! ¡Recibelo mi morio! ¡Se vuelve la unción! ¡Recibelo mi morio! ¡Recibelo mi morio! ¡D Dios mío! ¡Recibelo aquella maldita del unción! ¡Recibelo miz! ¡Dame un coño hasta molarta! ¡Aguanta el 300 que se le movió la falta ahora! ¡Pero si lo hacían la falta! ¡De la falta de luz que me morra! ¡Ya! Ahora ¡Vamos! 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 combinations ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Y a los demonios en contra de mi casa! ¡Y ahora! ¡Ahora! 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 ¡Y yo no te dejaré! ¡Si no me bendices! ¡Y yo no te dejaré! ¡Alguien me faltará! ¡Ven, papá! ¡Gloria a Dios! El diablo ha querido destruir siempre tu casa. Los demonios tienen un plan trazado en contra tuya de destrucción. te han hecho sufrir mucho por eso te sienten al solo no oigan voces del diablo ni de los demonios mírame bien la depresión de aquello cubrido la soledad llegaste aquí hoy porque yo tengo planes con ustedes no es casualidad llegaron por la causa del evangelio porque Dios los trajo y todo plan del diablo hoy se rompe todo espíritu de depresión que te molestaba y te atormentaba hoy se va en el nombre de Jesús que la acción del espíritu venga sobre ti ahora 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 ¡Ahora, ahora! ¡Todo lo que la pobreza se da ahora! Esto es un caso que hay que atender. Esto es un caso que hay que atender. Una joven, ¿qué edad tiene ella? Trece años. Y que la depresión la quiera tormentar y que los demonios la quieran matar. ¡No! ¡No le vamos a entregar a nuestros jóvenes al diablo! ¡No le vamos a entregar a nuestros jóvenes al diablo! ¡No le vamos a entregar a los jóvenes a los demonios! ¡No! ¡Te vas de aquí libre hoy! ¡Libre! ¡Libre para alabar a Dios! ¡Libre para alabar a Dios! ¡Libre para que andes a estos hombres hoy! ¡Hoy! ¡Ya la depresión que te molestó por todos los hermanos! ¡No te molesta más! ¡Libre para alabar a los demonios! ¡No te vayan a molest días al pan! ¡Libre para alabar! ¡Pierre para el poder de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Venga aquí hermano! ¡Venga aquí! ¡Corre! 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 quiere el diablo que tu boca se abra, santo Jesús, aleluya, ya Dios te habló, te puso un sello, te puso una marca, gloria a Jesús, aleluya, no puedes vivir con el señalamiento de los demonios, con el dedo del diablo acusándote, no, tú eres libre, ay Dios mío, yo siento aquí, algo grande de Dios, hay ministerios por donde Dios va a levantar en esta casa nuevo, gente nueva, Dios va a levantar el ministerio poderoso aquí, llanto eres Dios, aleluya, anda más amigo, acierto algo de Dios terrible, wow, hay gente con la marca de Dios, tienen la marca del espíritu, hay gente que cuando el diablo los ve tienda, cuando los remolios los ve huyen, son anónimos, no están en la playa, no están en los punters, pero están en la presencia de Dios, santo Jesús, santo Jesús, santo Dios, santo Dios, tiene el plan Eso se va hoy. Gloria. Gloria a Jesús. Hoy. Ya. En el nombre de Jesús. Lo que estás en espera. Dice Dios, los recibirás. Los recibirás. En el nombre de Jesús. Padres, tus manos, pongo a este hombre. Cuida la guerra, la batalla y la lucha. Como el diablo quiere volver su casa. Su familia. Yo te pido que pongas un cerco y un vallado a su alrededor. Y que tu presencia vaya con él cuando salga y cuando llegue también. En el nombre de Jesús en tus manos está. Cancelo los planes del diablo y de los demonios. Y que la opción de tu espíritu fluya a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Está hecho. Tú eres el que tú quieras tener. ¿Qué tú quieras tener? Tú eres el papá. Ponle la mano encima. Tú le creas a Dios. Dios lo va a hacer. Mira lo que voy a hacer ya. Ya voy a hacer esto. Todo el que esté por ahí con la iglesia todavía. Deje sus peticiones. Está Dios moviéndose. Escúchame, viejo. Escúchame. Mira lo que voy a hacer. El que está aquí que no tenga a Cristo que está apartado. Vamos. Esta es tu noche. Vamos. Valiente. ¿Quién quiere reconciliarse con el Señor? El altar está abierto. El Señor. Reconciliarse con el Señor. Bueno, llámalo para aquí. Y para el que esté aquí que no tenga al Señor. Reconciliarse. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo quiero a Cristo. ¿Quién quiere? Yo quiero a Cristo. ¿Quién quiere? Yo quiero a Cristo. Yo lo quiero. Vete, vete, vete. Coge. Coge, coge, coge. Coge. Por aquí tenemos una vida. Una vida. Deme espacio. Pasa por aquí. Párate aquí. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? Yo quiero a Cristo. Yo. Otra vida más por aquí. ¿Quién más dice yo quiero a Cristo? ¿Quién más? ¿Quién más? Esta unción no se puede dejar pelear. Vete, coge. Coge. Alguien más que diga yo. Alguien más que diga yo quiero a Cristo. Alguien más que diga yo me reconcilio. Yo me conviento. Vete. Coge. Por ahí viene. Por ahí vienen más personas. Vete, 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 vete. Vete por aquí, vete por aquí. Vete por aquí. ¿Quién más dice yo? Que acá está abierto. De apartar. Que están lejos de Dios. Coge. Vete, escapa. Alguien más que diga yo quiero al Señor. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más que diga yo quiero al Señor. Mire, yo que prendo al diablo. Lo que viene orando. Cancelo todo plan de Satanás. Toda oposición que no permita. Que las almas se reconcilien con el Señor. Las estamos fuera del infierno. Ahora. 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 Dios mío. Trae sensibilidad ahora a los amigos. No me gusta hacer extenso en estos llamados. Son más que las nueve y media. Habrá alguien que diga yo. Alguien que diga yo quiero al Señor. Alguien más. Dios te está llamando. El tiempo se te acaba. El tiempo se te está acabando. Alguien más que diga yo quiero a Cristo. Aquí tenemos mire. Una, dos, tres, cuatro vidas. Cuatro vidas. Cuatro vidas que han pasado a aceptar al Señor. Alguien más que diga yo. Está frío. Estás tibio. Caliéntate. Mutacho. Alábalo. Aquí no hace falta col ni ya. Que lo que hace falta fue con el Espíritu. Alguien más. Alguien más que diga yo quiero al Señor. Yo lo quiero. Alguien más que diga yo quiero al Señor. Alguien más. Voy a cerrar el llamado. Alguien más que diga yo. Alguien más que diga yo. Mira, sabes que ahorita puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Y el gente dice no mañana. Y si la muerte te toca salir de aquí. Cuando abra los ojos vas a estar en un lugar que no es muy lindo. Pero si mueres en Cristo. Ya tú sabes. Alábalo. Descanso. Alguien más. Dios te bendiga. Vete por aquí. Gloria al Señor. Otra vida más que pasa. Dios te guarde. Dame acá. Dame un apretón. Dame ahí de brazo. Eso es. Alguien más. Alguien más. Alguien más que diga yo quiero a Cristo. Yo me reconcilio con el Señor. Alguien más. Otra vida más que pasa por aquí. Eso es. ¿Ves? Cuando se ora. Se rompen las cadenas. Cuando se claman. Se baratan los chulos del diablo. Alguien más que diga yo. Alguien más que diga yo. Voy a cerrar. Para eso es que hacemos estos eventos. Para eso es que hacemos estas actividades. Para salvación de las vidas. Es para hacer un espectáculo. Alguien más. Alguien más que diga yo. Por allá atrás. Alguien más. El altar está abierto. Vete. Cógenes. Sean mujeres. Sean hombres. Sean joven. Jovencitos. Jovencitas. Ancianos. Ya en cielo. Los que no tienen a Dios. Cogen. En cualquier momento suena la trompeta. Y esto no es un cuento. El que no se halle su nombre escrito en el libro de la vida. Se penerá. Cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vidas. Habrá alguien más aquí. El altar está abierto. Cerramos con seis vidas para Cristo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aplausos! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Repitan conmigo un buen bien alta. Señor. Señor. ¡Aplausos! Muy bien. Señor. Señor. Me reconcilio. Me reconcilio. Perdona mis pecados. Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Le ayúdame a permanecer. Firme en la iglesia. Firme en tus caminos. Y lléname de tu espíritu santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¡Aplausos!